hola amigos del canal que tal espero que estén bien vamos con un vídeo nuevo y vamos con el encalado que le he hecho a los árboles de aguacate antes de empezar con el vídeo dar las gracias a la gente que se suscribe este canal que aprieta el botón de la campana para que youtube avise de cuando subo nuevos vídeos hay que apretar ese botón a la gente que comenta la gente que da like y todas estas cosas también decir que doy asesorías personalizadas por precio económico hay un número de teléfono en todos mis vídeos en la descripción y en un comentario en este vídeo también para la gente pues eso que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate que está empezando que no sabe cómo en qué época se ponen los fertilizantes podas algún algún problema que tengas en tu planta de aguacate que no porque no esté yendo bien todas estas cositas pues vía whatsapp las podríamos intentar resolver bueno vamos con el vídeo que estamos viendo aquí carbonato cálcico lo más utilizado lo más utilizado y lo más recomendado lo que lo que me ha informado para subir el ph vale podríamos utilizar cal también cal hidratada que se utiliza mucho para la construcción también nos serviría pero recomiendan más utilizar esto es prácticamente son productos parecidos se recomienda más utilizar el calvo el carbonato cálcico vale que es muy parecido a la cal a la cal hidra a la cal a la cal de construcción no cal viva sino la que llaman cal apagada bueno pues carbonato cálcico alguna diferencia habrá yo no soy químico tengo que decirlo pero recomiendan aquí por lo menos aquí los los ingenieros agrónomos y eso lo más que recomiendan lo más utilizado ph bajo ph es que serían ph de de menos de seis y medio de menos de seis y medio de menos de seis ya se considera un ph ácido cuanto menos pues más ácido es y más tendrías que poner de este producto y esto a mí me lo recomendaron los los peritos los ingenieros ya esto pues te lo tienes que ver con un análisis con un análisis la proporción el tamaño de la planta y ahí estamos viendo el producto es como viene bien bien molidos unos polvos bastante bien molidos entonces esto lo más que se recomienda también hay otro que es la cal dolomita que viene con magnesio ahí ya tendrías tú que hacer tu análisis de tierra y cuál sería lo más recomendado pero según me informado y tal la más utilizada gesta vale el carbonato cálcico es como así lo más utilizado por lo menos por aquí por esta zona para subir el ph de la tierra para tierras ácidas esto se lo hacemos a la tierra ahí estamos viendo no tiene más no tiene más más cosas aquí lo que pasa que yo estaba grabando con el teléfono y claro no y con una mano intentaba hacer como se hace pero nada sólo es espolvorear el producto yo más o menos estoy poniendo una media de un kilo kilo y medio por planta vale en plantas un poquito más grandes pues le pongo un poquito más y en plantas más pequeñas pues le ponemos un poquito menos y es eso espolvoreamos donde están las raíces del árbol o sea no hay que espolvorear en toda la finca porque si no imagínate todo el producto que nos que nos llevaría y total para que nosotros vamos a espolvorear como estamos viendo donde están las raíces de nuestro árbol de aguacate vale ahí como lo estamos viendo ese es el proceso que hay que hacer a mí me lo recomendaron una vez al año porque tengo la tierra un poco ácida incluso si son tierras muy ácidas pues quizá hubiera que hacerlo dos veces al año pero a mí más o menos con una vez al año en principio me iría bien aproximadamente por esa cantidad en repito esto ya te lo tiene que hacer un pues un ingeniero agrónomo un perito gente así que porque te saque los cálculos más matemáticos así por tamaño de la planta en ph de la tierra y el kilo y los kilos por árbol que tú le tienes que poner o sea si son plantas pequeñas al igual medio kilo si son plantas más grandes al igual un kilo y medio dos kilos depende del ph de tu tierra cuanto más bajo sea más más le vas a tener que poner acordémonos ph bajos ph que significa ph que tu tierra es ácida un poco ácida la mía es un poco ácida el ph que yo tengo es un 5 con 8 creo que o sea está por debajo de 6 y así está por debajo de 6 por debajo de 6 y medio y así empieza a considerar un ph ácido por debajo de 6 y medio vale entonces le viene bien que es lo que no soy y esto también comentar que esto también le viene bien para el tema de fitóstora bueno vamos por partes al principio del vídeo se ve los elementos que traen esto esto este producto esto principalmente es el nutriente que más trae vayan al principio del vídeo es calcio vienen después otros nutrientes creo que traen pelitos de más pero prácticamente nada si lo veis al principio del vídeo que grabé justo para eso cero con uno cero con cero dos o sea muy muy poco vienen ahí unos cuantos nutrientes pero prácticamente insignificantes en la nutrición del aguacate sin embargo viene es un viene muy muy alto en calcio nosotros estamos aplicando con este producto estamos aplicando una buena cantidad de calcio vale que se va a ir incorporando al suelo y la planta lo va a ir resolviendo poco a poco a lo largo de los próximos meses aunque viene en el producto viene bastante bien molido pero esto lleva un proceso y va es un calcio de asimilación más un poquito más lenta y qué pasa también comentar ahí lo estamos viendo como como han quedado me falta y le voy a poner un poquito más esto se lo voy a poner hoy le voy a poner un pelito más de cantidad porque me faltaron cuatro árboles entonces he ido a comprar un saco compró un saco y se lo no voy a estar en esto es yo lo estoy haciendo en medida aproximada vale yo estoy aproximadamente a kilo kilo y medio por árbol más o menos estoy poniendo kilo y medio más bien y eso voy a repartir en las plantas que más enfermas que tengo un poquito tocadas le voy a poner un poquito más vale en las plantas más grandes también voy a repartir el que me sobre de la de este saco que compré hago las cuatro plantas que me quedan y a las plantas más grandes le pongo un poquito más quizás llego hasta puedo llegar a los dos kilos por por plantas ya pero las plantas grandes y estas así que se lo estamos viendo ahora medianas las que están un poquito más mal le voy a poner un poquito más porque porque el calcio el calcio es un elemento fundamental para el crecimiento de raíz no podemos tampoco pasarnos esto este vídeo sería más bien para bueno para que la gente lo sepa pero sería para la gente sobre todo que tiene tierras más ácidas imprescindible hacer como sé yo qué tipo de tierra tengo si la tengo tierra ácida tierra alcalina si tengo un ph bajo tengo un ph alto tienes que hacer tu análisis de tierra tienes que hacer tu análisis de tierra para saber qué ph tiene vale sitios donde suele llover bastante suelen tener ph ácido entonces le vendría bien hacer estas cosas qué conseguimos con esto estamos aportando buena cantidad de calcio no podemos pasarnos porque el calcio bloquea el potasio un exceso de calcio es muy importante para el aguacate tengámoslo en cuenta el calcio es un elemento que el aguacate en concreto lo consume consume en proporciones más o menos altas pero no podemos pasarnos con el calcio porque nos bloquea el potasio que el potasio es el fundamental para el aguacate o sea es el elemento que más vamos a tener que aplicar al año en más cantidad por así decirlo en plantas productivas en plantas pequeñas no pero una planta de aguacate en producción el producto que más vas a consumir va a consumir al año es potasio entonces si aplicamos mucho calcio nos va a bloquear algunos elementos entre ellos el más el potasio bloquea el potasio entonces no podemos pasarnos tampoco con con esto del encalado vale hay que poner lo que es lo que en lo que nos lleva más o menos sería esto algo así aproximadamente vale y bueno lo que estaba diciendo para no hacer vídeo muy largo esto también va a favorecer que tú tengas menos problemas de fitóstora primero por dos puntos para que no se me haga el vídeo muy muy largo por el punto de que estás aportando buena cantidad de calcio el calcio ya hemos hablado que el calcio y el fósforo es fundamental para el crecimiento de las raíces son los dos elementos más fundamentales para para el crecimiento de nuevas raíces fósforo y calcio y y y el alto subir el ph alto subir el ph de la tierra démonos cuenta que los los hongos los hongos aunque la fitóstora es tampoco se considera como un hongo un homicete no bueno algo es algo muy parecido a un hongo la fitóstora los hongos crecen les gustan más los medios ácidos vale por ejemplo la la botritis la todas estas cosas por eso si os metéis en youtube hay mucho de esta gente de que pues esto tiene canales de youtube pero de todo en general de huertas de pepinos de todas estas cosas si os fijáis remedio casero fungicida casero no sé qué con bicarbonato y en verdad funciona porque porque los hongos como el mildium todas estas cosas en oídios todas estas cosas que le da por ejemplo a las matas de calabaza de zapallo creo que se llama en méxico todas estas cosas les gustan los medios ácidos y si tú le estás poniendo una cosa bastante alcalina como es el bicarbonato esto es para que algo para que lo entiendan al hongo no le va a gustar entonces si tú si tu tierra es ácida puede tener más tendencia al crecimiento del de hongo fitóstora vale y al tú aportar calcio que es bueno para la raíz y también estás aportando o sea está aportando calcio y al aportar todas estas cosas en el calcio y todos estos estos carbonatos que desplazan los el ion aluminio hace que el ph suba ya no tienes una tierra tan ácida entonces va a favorecer que tengas menos fitóstora porque ya ya la fitóstora ya no está tanto en un medio no está en un medio tan ácido no no hay una tierra ya tan ácida porque tú aplicaste esto y ha subido al igual subiste medio punto el ph ya tú el mío por ejemplo están 5 con 8 pues al igual el encalado durante todos estos meses que me dure vamos a ponerle medio año pues voy a estar en un ph un poco más alto que al igual es de 6 con algo ya y ya no es un medio tan ácido que estos medios ácidos le gusta más a estos a estos hongos vale después tenemos todos los beneficios de tener un ph más regulado entre 6 y algo y 7 que es lo que le gustan a todas las plantas mejor absorción de nutrientes mejor crecimiento de raíz y mejor degradación de la materia orgánica vale en ph es también muy ácidos la materia orgánica los microorganismos les cuesta más actuar y descomponer la materia orgánica vale entonces lo bueno por eso hay que hacer nuestra análisis de tierra y si tenemos ph es muy ácidos tenemos que hacer esto ya sea una vez al año si es muy ácido dos veces al año ya esto te lo va a decir tú 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 perito tu ingeniero agrónomo si tenemos ph es muy alto sería lo contrario aplicaríamos azufres abonos con sulfatos que son azufres para bajar el ph vale bueno espero que les haya gustado el vídeo hayáis aprendido ahí algunas cositas y un saludo